¿Y cómo copió la Wikipedia en el examen? Claro, te lo cojo en el móvil, el mojito va a pagar en el examen. No sé cómo copian cola móvil. Tendrán arte o tendrán pío, pero amor, yo no lo quiero. Hombre, tú ni nada llegas, ¿no? A ver, por culo, ¿cuál es? Yo digo lo mismo. Yo voy al colegio a pasar a la mochila. Yo con hacer acto de presencia, me gasto de sobra, tío. No, no, yo no. Yo quiero ser alguien. Yo también, yo quiero ser el cantante de Laurea de Van Gogh. Cuídate los huevos. Vámonos, Rafa. La izquierda atrás. La izquierda atrás. La izquierda atrás. Vuelvo. No, no, no. No, no, no. Pero no no. Resultar de Annual Yo voy a depararme macacho y... Hombre, es que fue, es que hice así, y es que no sé ni cómo me escuchó, me ríe un poco, me volví y me dice Andrés, a la calle. Si no le da por la libreta, le da por la boca. Si conoce la plata... Una vez le dije a Doñana que te hagas llaves, ¿sabes? Y me echó de la casa, a otro trigo y me puso la M. A ver, a ver, con Doñana me llevo bien, lo que pasa es que hay alguna cosa que me tocan los huevos. Ya, que es demasiado, es demasiado. Chai, que esto está saliendo por aquí, como veo el vídeo de Doña Ana. Doña Ana, hija de puta. Doña Ana te va a poner pino. No creo que me conozca, de por culo. Doña Ana es una marrana. Le decimos coño vaca, incano vaca.